Porque sí, eventualmente Brasil tendrá elecciones y ya Lula da Silva dijo que está dispuesto a buscar la reelección en un nuevo mandato si es que eso va a parar al fascismo. Así lo dijo Lula da Silva, que está dispuesto a postularse la reelección en las próximas elecciones brasileñas para evitar que vuelva al poder un fascista, en clara alusión al expresidente Jair Bolsonaro. En una entrevista Lula dijo, y lo cito, no voy a permitir que este país vuelva a ser gobernado por un fascista, no voy a permitir que vuelva a ser gobernado por un negacionista. El veterano ex sindicalista de ya 78 años asumió su tercer mandato de cuatro años en enero de 2023 tras ganarle por poquito a Bolsonaro. Consultado sobre la dificultad que puede suponer su edad para una futura reelección en octubre de 2026 cuando estaría por cumplir 81 años, Lula respondió que estará en el auge de la vida. Afirmó que si fuera a ser necesario ser candidato para evitar que los trogloditas, así dijo Lula, los trogloditas que gobernaron este país vuelvan a gobernar, pueden estar seguros de que 80 años se van a convertir en 40 y podré ser candidato. Eso sí, Lula agregó que no es su primera opción y que hay mucha gente buena para ser candidato. Habrá que ver entonces qué pasa porque Bolsonaro, a pesar de que fue inhabilitado por desinformar sobre el sistema de votación, sigue muy activo en la política al frente del Partido Liberal, un partido que ha tenido muchas victorias recientemente y tiene amplia representación en el Congreso y en el Senado.